Matilde Hidalgo de Proce El nacimiento de una niña significó el inicio de un camino diferente para el Ecuador, pues ella abrió las puertas a una sociedad equitativa que tanto necesitaba. Nací de la ciudad de Loja el 29 de septiembre de 1889 en una época de costumbres muy rígidas donde la iglesia tenía gran autoridad en los pueblos, una sociedad tradicionalista y machista en la que las mujeres eran consideradas como seres que solo servían para los quehaceres del hogar y la crianza de sus hijos. En esta época las mujeres no tenían permitido estudiar el bachillerato, mucho menos la universidad. Fue una mujer valiente que venció los perjuicios imperantes en aquel tiempo donde el hombre ocupaba todos los espacios de poder. Matilde, la primera profesional académica del país, la primera mujer ecuatoriana en cursar la secundaria y obtener el título de bachillerato, la primera doctora en medicina del país y la primera mujer en ingresar al ámbito político, revolucionaria y una pionera silenciosa que vio con claridad que la igualdad y los derechos de las mujeres se podían conquistar con hechos y no solo con palabras. Grandes aportes de Matilde En el transcurso de mi vida realicé muchos logros, pero mi principal aporte en toda Latinoamérica fue luchar por la igualdad de la mujer y con mis esfuerzos logré la implantación del sufragio femenino y la normalización de la presencia de la mujer en la universidad. Desde muy joven, luché por superar todos los prejuicios sociales respecto a la educación femenina, ya que en mi época los hombres ocupaban todos los espacios de poder, incluyendo el privilegio de obtener la educación superior. Con la ayuda de mi hermano mayor Antonio y con mi esfuerzo estudié la secundaria, obteniendo el título de bachiller. Después vencí la resistencia que existía para ingresar a la facultad de medicina y logré conseguir mi doctorado. Gracias a mi lucha constante logré ser la primera profesional académica del país y así me atreví a crear un nuevo camino para que las mujeres dejen de tener miedo y se atrevan a seguir mis pasos. Durante el gobierno del presidente José Luis Tamayo me decidí a inscribirme para poder ejercer mi derecho al voto, al darme cuenta que las mujeres eran discriminadas y no nos permitían ejercer nuestro derecho. Mi inscripción fue negada. Decidí leerles el artículo de la constitución ecuatoriana sobre el voto. Para ser ciudadano ecuatoriano y poder ejercer el derecho al voto, el único requisito es ser mayor de 21 años, saber leer y escribir. Pues dicho artículo no especificaba el género de la persona, por lo tanto, la mujer tiene el mismo derecho constitucional que el hombre. Sé leer y escribir. Puedo votar. Dentro de mi carrera política tuve el cargo de diputada, pero al momento de ejercerlo por las ideales machistas de la época, me colocaron como suplente, dejando en primer lugar un candidato masculino. Y a pesar de todos estos obstáculos, fui la primera mujer elegida democráticamente. Obras literarias Intentando resaltar de forma bella la adoración a la ciencia, la admiración a la naturaleza, y sobre todo resaltar la figura de la mujer como un ser aguerrido y completamente competente para afrontar los retos de la vida. Cuando fui abandonada por mis amigas, era llamada loca, endemoniada y que hacía quedar mal a las mujeres. Ellos no comprendían mis sueños, mis anhelos y sobre todo el deseo constante de superación que crece constantemente dentro de mí. Ahora que logro reflexionar sobre la lucha constante en la que viví, puedo comprender que todo el sufrimiento por el cual pasé sirve para crear un mundo de igualdad de género y un gran ejemplo para todas las mujeres que se atreven a soñar en grande. El deber de la mujer, Matilde Hidalgo La mujer es templo místico donde se encierra la esperanza que la patria en lontanaza ha alcanzado a divisar. No contentarse tan solo con el rosario en la mano y el berbeario del cristianismo querer la vida pasar. El estudio sublimiza, inaltece y dignifica. Es la ciencia la que indica los medios de progresar. Con ella podrá cumplirse misión tan noble y sagrada y ofrecer mejor morada a Dios, la patria y hogar. Gracias por ver el video.